hola a todos y otra vez bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver si es mito o realidad lo de lanzar un vaso de agua al aire y se congela estén pendientes y síganme en este mito o realidad y si no se han suscrito al canal suscríbanse y me puse ahí nomás un poquito nomás para que no se sienta tanto el frío tampoco está tanto estamos a menos 25 con el aire se siente a menos 50 pero pues ya no es tanto no es tanto yo aquí apenas empieza a sentir el frío no hay muchos ahí que exagerando no está tan frío pero vamos a ver como pueden ver aquí tengo hace me friso tarde mucho miren aquí quedó como se congeló totalmente porque me tarde mucho en lanzarla hacia arriba aquí lo volví a intentar con agua fría y lo lanzó y no pasa nada ahora vamos a intentarlo de una forma diferente aquí tengo el agua hirviendo porque este experimento se hace con agua hirviendo y vamos a lanzarla ahorita y afuera a ver qué resultado nos da para todos los que están viendo este vídeo es lo que se está viviendo aquí en illinois es toda la gente que viva por aquí a los alrededores esté viendo este vídeo precaución 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 está demasiado frío protéjanse bien cúbranse bien abríguense bien y es una realidad que al lanzar el agua hacia arriba cae hecha nieve y es una realidad mito realidad es una realidad patata tan hemos descubierto pero tiene que ser con agua caliente saludos a todos y suscríbanse al canal